Si de la partida de la octava del programa parte de último Messi, lo mismo que Cañonazo Salió disparado por fuera Río Mayore, ha sacado cuerpo y medio de ventaja En el segundo lugar se ubicando por el medio Chocolo En el tercer puesto muy cerca ganan de noche, luego mejorando por dentro se aprecia a Cañonazo Va recorriendo de esta manera los primeros 300 metros con Río Mayore con ligera ventaja Ha mejorado Cañonazo para pasar al segundo lugar En el tercer puesto va quedando por dentro es Moquey Jacob, en el cuarto lugar Chocolo Faltando exactamente 350 para la meta, Río Mayore marcha con ligera ventaja En el segundo lugar lo hace por dentro Cañonazo Faltando 250 continúa por Río Mayore y por Félix Cañonazo que lo hace por dentro En el tercer puesto es Moquey Jacob, último 120, Cañonazo por dentro, un pescuezo Regresa Río Mayore y encima lo hace por dentro es Moquey Jacob Sigue bajando es Moquey Jacob para igualar y dominar Es Moquey Jacob pasó de largo Segundo Cañonazo, tercero remate Río Mayore Luego Chocolo Más atrás finaliza el gran Matías Gana la octava carrera del programa El número tres es Moquey Jacob con la monta de Edgar Égalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!